Gracias amigos por continuar en sintonía de esta emisión de noticias NBTV de inmediato nosotros vamos a ver la sección de salud con nuestra compañera Yoli Marleón. Sean bienvenidos a su espacio de salud de la emisión estelar de NBTV. Soy Yoli Marleón y acá a mi lado se encuentra la doctora Vianney Mediomundo. Bienvenida doctora. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hoy estaremos tocando temas bastantes importantes y es que a propósito de celebrarse la prevención contra la diabetes, la doctora nos estará tocando un poco este tema. Hablemos sobre qué es la diabetes. Bueno, la diabetes es una enfermedad que es un trastorno metabólico. Es producido por la deficiencia de insulina o la falta de esta. Lo que produce una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono produciendo entonces el aumento de la glicemia, o sea, lo que es el azúcar en la sangre, lo que llamamos el azúcar en la sangre y con ello afectando varios órganos en todo el organismo produciendo alteraciones bien marcadas. ¿Cómo sabe la persona si está padeciendo de esta enfermedad? Bueno, es importante que las personas que tienen antecedentes familiares de personas diabéticas estén constantemente chequeándose con su glicemia, también su peso, su talla, que esté bien su índice de masa corporal, estar haciendo actividad física para no presentar este tipo de enfermedad. Pero sí tiene alguno de los síntomas, como lo que llamamos polidixia, que es aumento de las ganas de tomar agua, o sea, el aumento de la sed, poliuria, que es cuando orinamos mucho, o una pérdida de peso inexplicable. Inexplicable, entonces es importante hacerse ese chequeo si también tenemos antecedentes familiares. ¿Los síntomas que podrían presentar las personas? Aumento de la sed, que es lo que llamamos polidixia, aumento de las orinas, o sea, ir frecuentemente al baño a orinar, que es lo que llamamos poliuria, y una pérdida inexplicable de peso, junto con los antecedentes hereditarios, ya podríamos estar como que pendientes. Pues vamos a chequearnos a ver si podemos estar presentando este tipo de patología. Muy bien, doctora. ¿Existen varios tipos de diabetes? Sí, existe la diabetes mellitus, hay la diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2, la diabetes gestacional, que casi no la nombro, pero que también es importante porque es la embarazada, y existen también otros tipos de diabetes que también clasifican. ¿En qué podría diferenciarse cada uno? La diabetes mellitus tipo 2 es la que llamamos diabetes infantil, es la que aparece antes de los 30 años de edad, aparece en niños, y su tratamiento es obligatoriamente con insulina. La diabetes mellitus tipo 2, es la que aparece después de los 30 años, y el paciente puede ser que sea tratado con hipoglicemiantes orales o con insulina también, pero no necesariamente como la primera que es con insulina. ¿Y cómo pueden prevenir las personas padecer algún día de esta enfermedad? Bueno, lo más importante es modos y estilos de vida saludables, la dieta, que es sumamente importante, tener una dieta sana o una dieta equilibrada, y la actividad física, esos son los dos pilares fundamentales, además, por supuesto, la parte psicológica, la parte psíquica, mantener un buen estado emocional, poder manejar bien las emociones, dormir bien, consumir suficiente líquido, o sea, todas estas cosas que son básicas, que son para la prevención de cualquier enfermedad, pues, entonces, mantener el buen peso, es una de las cosas que... Ok, ante cualquier síntoma que de repente una de las personas que nos esté viendo dice que puede creer que esté sufriendo de esta patología, ¿qué debería hacer? Debe acudir al médico más cercano para que éste le indique los exámenes de laboratorio correspondiente y pueda hacer un diagnóstico, dependiendo de su historia clínica también, de toda su historia clínica y de lo que detecte en los exámenes. Usted es coordinadora del programa endocrino metabólico de Palavecima, háblanos un poco de este programa. Bueno, el programa endocrino metabólico es dictado, las normas, pues, las indicaciones por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, para la promoción de salud, en lo que es modos y estilos de vida saludables y la prevención de la diabetes mellitus como tal. Para ello, entonces, se tienen pautadas una serie de actividades como la educación sanitaria, el control, el chequeo, el seguimiento de los pacientes diabéticos. Aparte de eso, tenemos un club, que es llamado el Club de Diabetes del Ambulatorio de Cabudares, donde se realiza una serie de actividades físicas, se les da charlas, se hacen actividades recreacionales y esta semana tuvimos una serie de actividades con ellos para poder celebrar. No, la fecha no es de la enfermedad, no es la Semana de la Diabetes, ni es el Día Mundial de la Diabetes, sino el Día Mundial del Control y de la Prevención de la Diabetes. Si las personas quieren participar en este club, ¿qué deberían hacer? Deben acudir al Centro Ambulatorio de Cabudares, Don Felipe Ponte. Allí lo recibiremos un equipo que está formado por promoción social, o sea, las trabajadoras sociales y una enfermera de parte de la coordinación de enfermería, encargada también del programa junto a mi persona, y allí le daremos las indicaciones. En el programa se le dan los medicamentos, se le asignan unos días que tiene que asistir a reuniones, y también hacemos unas actividades físicas todas las semanas, como caminatas, ejercicios físicos, y se le dan charlas, y se le dan todas las indicaciones. Aparte de eso, se le registra, y se le inscribe, y se le da su aparatico, su glucómetro, que es el que le va a medir su glicemia, cuando esté en la casa, para que tenga su propio control. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que usted le puede dar a las personas, a los televidentes que nos están viendo bien en este momento? Bueno, las recomendaciones es que tengan modos y estilos de vida saludables. La dieta, fundamentalmente a base de frutas, de vegetales, a base de verduras y proteínas, es muy importante disminuir el consumo de azúcar, disminuir el consumo de refresco, y tener una actividad física a diario, por lo menos 30 minutos, una caminata, y hacer algunos ejercicios de movimiento, ejercicio aeróbico, para poder mantener un buen metabolismo. Bueno, doctora, se nos ha agotado el tiempo, son muchísimos temas los que se pueden tocar, y muchísimos puntos. Muchísimas gracias por visitarnos, y por estar acá, tocando este tema tan importante. Bueno, gracias a ti, muchas gracias. Bueno, nosotros de esta manera, vamos a culminar la presente sección de salud, de la emisión estelar de NBTV. No sin antes recordarles, que ustedes pueden ampliar esta y otras informaciones, a través de nuestro periódico digital, www.noticiasbarquisimeto.com, quien tuvo el placer de acompañarles, Yolimar León. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias a nuestra compañera Yolimar León, por presentarnos esta sección de salud, y bueno, en celebrando el día internacional, el día mundial, bueno, de la diabetes, se presentó esta sección, bueno, hacer caso a todas las recomendaciones, que nos dio esta especialista, en la materia, por los momentos, nosotros nos corresponde hacer otra pausa comercial, pero no se retiren, que al regreso continuaremos, con esta emisión de Noticias NBTV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!